El anhelado segundo hijo, de Adamari López con Toni Costa, podría convertirse en una realidad muy pronto, según lo advirtió la vidente Zulema Arroyo, quien estuvo en sesión con ella en Un Nuevo Día, durante su encuentro en el programa de Telemundo, Arroyo, quien es conocida como Latina Medium le dijo a la chaparrita de oro, estoy viendo maletas, un símbolo de que hay un viaje y me están diciendo que te vas con el idea y vas a quedar embarazada me están diciendo, cabe mencionar que Adamari explicó que la conversación con la Medium fue justo antes de tener un viaje romántico junto a su pareja Toni Costa. Nosotros habíamos agarrado un fin de semana de los enamorados para irnos de viaje Esto fue antes, era una cosita que teníamos. Era una escapadita de nosotros y nos la dimos y vamos a ver si de ahí sale ese embarazo, comentó. Finalizó diciendo que su segundo embarazo lo pone, en las manos de Dios, él es el que decide y es el guía de mi vida, en sus manos está si viene esa bendición, yo más que contenta y esperando que llegue, la tarea se hizo para que por lo menos pudiese ser realidad, concluyó, vidente, un nuevo día, Telemundo, Zulema Arroyo, polémica ¡Gracias!